Capítulo 3 Salomé El calor y la humedad extrema en la sala eran más que sofocantes. Sentía que mi cuerpo estaba empapado literalmente de pies a cabeza. Sí, con toda seguridad alguien había apagado quizás sin intención el aire acondicionado de la sala. Aunque noté que la fetidez del olor a ratas había desaparecido de manera instantánea. El respaldo de la butaca donde yo estaba sentado desapareció y mi asiento tomó la forma de una roca de tamaño regular. Sin duda los efectos de la película me seguían impresionando, pero un cine donde el timo artificial no funciona de manera correcta no es digno de ser visitado. Miré el sol radiante, comencé a sentir la picazón de sus rayos al provocar ardor sobre mi piel. Si esos efectos especiales eran como parte del filme, sin duda también se sentían demasiado reales. La escena que vi era de algunos hombres cerca de lo que parecía haber sido un río en sus mejores épocas. Dos hombres que parecían ser hermanos se miraban entre sí. Parecía que se habían envuelto en una discusión que estaba a punto de subir de tono. Sus miradas reflejaban verdadera ansiedad e incertidumbre. Si las cosas salen mal, dijo uno de ellos, entonces con toda seguridad todos se nos echarán encima. Lo hemos planeado bien, contestó el otro, tallándose las manos con emoción. Hemos analizado cada detalle, cada palabra, nada puede salir mal. Dirigieron sus miradas hacia los demás hombres que estaban dispersos en aquel lugar. Observaban cómo cada uno de sus compañeros trataban de impresionar a su maestro haciendo algo para complacerlo. ¿Crees que ella podrá hacer eso? Preguntó el menor. El otro suspiró. ¡Claro! Ella es capaz de eso y mucho más. ¡Pero se atreverá! Volvió a insistir el joven. Sin duda. ¡Es que! Volvió a insistir Santiago. ¡Mira! Dijo con exasperación el hermano mayor señalando al resto. Te aseguro que todos ellos también están buscando lo mismo. Nosotros solamente nos estamos adelantando. Desde el punto donde se encontraban, vieron que el joven Juan lavaba los utensilios donde habían comido esa tarde a orilla del río Jordán. ¿Tú crees que él o Pedro lo siguen porque han creído que él es el hijo de Dios? El hermano mayor continuaba tratando de convencer a Santiago. Juan es un joven rico, de buena familia. Creció entre gente culta y bien acomodada. Y aunque tiene parientes dentro del Sanedrín, en realidad él no tiene ningún oficio. Bajó la voz al ver a Andrés pasearse muy cerca de ellos. Por otro lado, Juan señaló al más viejo de ellos, Pedro ya ha perdido casi toda su fuerza como para regresar a pescar. ¡Piénsalo, hermanito! ¿Es ahora o nunca? El más joven meditaba en las palabras sabias de su hermano mayor. Algunos discípulos aún estaban sentados o recostados, pero todos hacían algo excepto ellos dos, mientras el maestro descansaba un poco, recostado en la escasa vegetación del entorno. Podemos aprovechar esta ocasión, dijo el más viejo. Mamá acaba de dar una ofrenda sustanciosa. De esa manera podremos presionar un poco más al maestro. Pero él no sabe que nuestra madre ha sido generosa. El hermano mayor sonrió con orgullo. Desvió su mirada hacia mí como si fuera capaz de verme. Me aseguré de que Judas lo supiera y él se lo va a comunicar al maestro. ¿Judas conoce nuestro plan? Por supuesto que no. Juan tuvo que elevar un poco su voz para regañar a su hermano. No sea ridículo. Eso pondría en riesgo lo que vamos a hacer. Estoy seguro de que también Judas está buscando lo mismo que nosotros, pero es el único en quien confío. Traté de identificar a Judas entre el grupo, pero no lo vi. Quizás, como siempre, él estaría ocupado en repartir algunas limosnas para los pobres, colectar algo de dinero o tal vez se ocupaba en llenar sus propios bolsillos. Sin embargo, Juan tenía razón. Si el propio maestro le había confiado la bolsa de dinero a Judas, era porque ese discípulo merecía toda su confianza. ¿Quién más y mejor que él? Juan acomodó su cuerpo para acercarle más el rostro a su hermano, de tal manera que pudiera oírlo con claridad. Escucha con atención, le dijo. Mamá va a ser el platillo favorito del maestro. No es cierto, dijo Santiago reflejando sorpresa e incredulidad en su rostro. ¿Eso es en serio? El hermano mayor no contestó, pero sonrió con evidente triunfo dibujado en sus labios. ¡Eres un genio! Sí, el plan debía de funcionar. Era obvio que su madre había estado platicando con ellos hacía tiempo, y como toda buena madre, consideraba que sus hijos eran demasiado especiales como para andar rodeados de una sarta de iletrados siguiendo al maestro. Quizás al principio Juan y Santiago no hubieran estado de acuerdo, pero su madre, como toda buena progenitora, los había animado para hacer juntos esa osadía. Las imágenes que pude ver en un pequeño espacio del cielo eran bastante vívidas, vi a una mujer alterada. ¡Si ustedes no son capaces de pedírselo! Los amenazó. ¡Yo lo haré! Acomodé el lugar, ustedes deben de buscar convertirse en sus favoritos. Las imágenes que pasaron vertiginosamente ante mis ojos me hicieron entender que el carácter siempre impulsivo y ambicioso de Salomé, madre de estos dos discípulos, había metido a su padre, Zebedeo, en infinidad de problemas a todo lo largo de su vida matrimonial. ¡Claro! Todo en beneficio de la familia. Aunque ciertamente Salomé siempre había poseído un espíritu demasiado rebelde, altanero, y por si fuera poco era metiche y manipuladora. Eso era algo que no se había disminuido en lo más mínimo a pesar de la muerte de su esposo, el justo y paciente Zebedeo. La fama del carácter peculiar de Salomé había crecido en tal forma que hasta los parientes y vecinos más cercanos trataban de evitar cualquier contacto con ella. Y qué decir acerca de los comentarios cotidianos que se realizaban a sus espaldas, asegurando que gracias a la muerte de Zebedeo, ahora el pobre verdaderamente estaba descansando en paz. El sueño de Salomé durante toda su vida había sido ver a sus hijos convertidos en rabinos, pero el destino y la aparición repentina de Jesús, el nazareno, le había torcido el rumbo a sus preciados vástagos y a los proyectos personales de ella. Salomé simplemente había aprovechado el momento y las circunstancias se habían acomodado de tal forma que las cosas no habían estado tan mal, pues sus dos hijos se habían convertido en dos predicadores famosos que según ella eran tan famosos como Jesús mismo. Si antes de la muerte de su esposo Salomé había sido una persona orgullosa, hoy su autoestima había traspasado los dinteles del séptimo cielo. Ese era el carácter de la madre de Juan y Santiago, los pequeños polluelos de mamá. En esos momentos Santiago, el menor de los hermanos, sintió que Jesús lo estaba mirando con cierta insistencia desde donde el nazareno se encontraba descansando. Él le sonrió. Sin embargo, la sonrisa del maestro lo hizo sentirse demasiado incómodo. Hasta sintió un ligero escalofrío recorriendo su propio pellejo, que empezaba a ponérsele como carne de gallina. Santiago quiso desviar sus ojos para mirar a Juan, pero fue incapaz. Si esto se sale de control, se atrevió a amenazar a su hermano mayor entre dientes, sin dejar de sonreírle a Jesús. Te juro que te arrepentirás. Vi que Juan suspiró sin preocuparse demasiado de la amenaza de su hermanito. —Allí viene mamá —dijo Juan sonriendo, sintiendo que miles de mariposas revoloteaban dentro de su estómago a causa del nerviosismo extremo. Hasta creyó sentir un poco de náuseas. No puedo negar que la morbosidad se empezó a apoderar de mí. En realidad era bastante gracioso imaginarme cómo iba a terminar el asunto y qué cara pondrían los implicados después de eso. La viuda de Cebedeo continuó caminando, erguida, como siempre solía andar a pesar de que los años le habían caído encima. No pude evitar reírme. Al imaginarme la semejanza de ella y una gallina culeca de plumaje esponjado. Los discípulos saludaron con efusividad a Salomé, pero ella ni siquiera los miró. Así era ella. Juan sonrió cuando su madre se postró a los pies del maestro, después de dejarle la primera canasta del guisado que tanto le gustaba frente a él. Jesús sonrió y luego la ayudó a ponerse de pie. La mujer se turbó al sentir que 10 hombres la miraban con curiosidad, empezando a rodearla poco a poco a manera de bienvenida, aunque, a decir verdad, estaban ansiosos por saber qué clase de guisados había traído en las canastas que sus sirvientes comenzaban a depositar alrededor del nazareno. Entonces vi que Santiago y Juan habían decidido que ese era el momento justo para unirse al clan. Aprovechando que Salomé estaba en medio del grupo, la mujer pensó que también los discípulos debían enterarse del asunto, de manera que volvió a arrodillarse delante de Jesús. El maestro intuyó que ella estaba a punto de pedirle un favor. ¿Qué es lo que quieres, mujer? Por favor, le dijo, como tratando de sonar con bastante autoridad, ordena que mis hijos se sienten siempre junto a ti cuando ocupes el trono de tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Los rostros de Juan y Santiago comenzaron a arder de vergüenza cuando Jesús los miró a los ojos. Pero Salomé se veía confiada. Después de todo, la comida no había sido su única ofrenda durante algunos meses, siempre preocupada de que a sus hijos no les faltara nada mientras estuvieran con el maestro. Los ojos de Salomé recorrieron los rostros de los discípulos como si estuviera buscando a Judas entre los presentes. Sentí que su mirada se posó justo sobre mí. Volteé para ver si había alguien a mis espaldas, pero no encontré a nadie. —Ustedes no saben lo que piden, muchachos —dijo poniendo una mano en el hombro de Santiago. —¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? —Sí, lo estamos —dijo Juan. La madre tuvo que darle un empujón a su pequeño vástago, obligándolo a responder. —Sí, sí, lo estamos —repitió Santiago. Jesús suspiró con profundidad. —Les aseguro que ustedes sufrirán mucho, igual que yo, pero solo mi padre decide quiénes serán los más importantes en mi reino. Eso no lo decido yo. El nazareno dio media vuelta dejándolos en medio de los otros diez, que era evidente que habían escuchado la extraña petición. Quizás no alcanzaban a comprender lo que los hijos de Cebedeo habían pedido. Pero solo bastaron unos cuantos minutos para que los otros diez nos diéramos cuenta de lo que todo eso significaba. Entonces los discípulos empezaron a mostrar su enojo contra Santiago y Juan, aunque por respeto a la presencia de la viuda, no fueron capaces de despotricar contra ellos. Cuando Salomé, la madre de Juan y Santiago, dejó el lugar, el sentimiento de ira no se había apartado de los demás. Incluso yo estaba molesto y me alegré de poder ver el momento inminente que se acercaba junto con la humillación para aquellos dos a través de los labios del nazareno. ¡Qué desvergüenza! Andrés me dio la cabeza. Estuve de acuerdo, pero recordé algo importante al ver una bolsa con monedas dentro de una de las canastas que había dejado la madre de Juan y Santiago. Tranquilos muchachos, me dirigía Pedro y Bartolomé. Recuerden que Salomé es una de las que más aporta al ministerio. Parecía como si Jesús estuviera esperando que los ánimos de los discípulos se calmaran un poco. Cuando llegó el momento, el nazareno los reunió a todos. Como ustedes bien saben, en este mundo, los jefes de los países gobiernan sobre sus pueblos y no los dejan hacer absolutamente nada sin su permiso. Los discípulos se miraban entre sí esperando que el maestro les diera una buena lección al par de hermanitos. Además, los líderes más importantes del país imponen su autoridad sobre cada uno de sus habitantes. Jesús arrancó una espiga del césped, colocándosela entre los dientes para hacer una pausa. Aunque eso hacen ellos, entre ustedes no debe ser así. Al contrario, Jesús miró a cada uno de sus pupilos. Si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. El maestro sacudió su mano derecha para ahuyentar a una mosca que se trataba de aferrar a su barba con demasiada insistencia. Si alguno de ustedes quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Se suponía que el regaño era para Juan y Santiago, pero era evidente que todos habían sido reprendidos. Quizá los discípulos se sentían culpables porque en algún momento cada uno de ellos había deseado gobernar junto con Jesús, dejando a los demás en último lugar. Yo, el Hijo del Hombre, siempre les he dado el ejemplo de cómo servir a otros. Jesús se levantó del sitio donde estaba sentado, tomó un recipiente, lo llenó con agua fresca y se lo pasó a los discípulos para que bebieran. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Hasta creí que Jesús me estaba mirando. El actor que caracterizaba al nazareno era realmente bueno. Esa mirada me hizo temblar desde la cabeza hasta los pies. Pero yo intuía que el alma de Salomé había quedado ofendida y humillada. Me imaginé que sus ofrendas para el nazareno ya no serían tan generosas como las anteriores. Por lo general no me gusta equivocarme y esta vez tampoco erré. Salomé ya no volvió a traer ni una sola moneda. Era evidente que el amor por el nazareno había sido condicionado por una posición especial para sus hijos. Bueno, eso no era nada extraño para mí. Conozco a dos tipos de personas que han abandonado de inmediato el reino de los cielos. Unos por no haber recibido lo que deseaban y otros en cuanto habían obtenido lo que querían. Y los dos tipos de seguidores terminaron enfocándose a alcanzar sus metas terrenas. Por otro lado, algunos seguidores de Jesús se quejan diciendo que antes les iba mejor que ahora. Pero, ¿por qué murmuran? ¿Aún hay tiempo de regresarse a la situación donde estaban o no? Y esa era la deducción que yo tuve acerca de Salomé después de saber que ella había decidido vengarse del nazareno en muchos sentidos. No sólo había dejado de ofrendar, ahora estaba tratando de avergonzar al maestro ante algunos de sus muchos discípulos. Después de todo, la venganza disfrazada de justicia sigue siendo una de las armas más poderosas que usa Satanás y sus secuaces dentro de cualquier sistema religioso. La estrategia de Salomé comenzaba a dar resultados. Su amargura empezaba a distribuirse, infectando el alma de todos los que le habían prestado sus oídos, escuchando todo lo que decía. Ella sabía dirigirse a aquellos que tenían un corazón dividido. Precisamente un día, uno de sus amigos más allegados aprovechó el momento para exponer su queja. Muchas de las cosas que dice son muy difíciles de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? ¿Esto te ofende? El maestro deslizó su mirada sobre todos los que estábamos allí. Todavía hay algunos de ustedes que no creen. Desde ese momento, muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron sin mirar atrás. El nazareno volvió a poseer sus ojos sobre nosotros. ¿También ustedes quieren irse? A mí me parecía como si el nazareno estuviera ejerciendo demasiada presión sobre nosotros. Quizás estaba sacudiendo la criba para ver cuántos de los discípulos quedábamos a su lado. Entonces, Pedro dio varios pasos hacia el maestro e incó su rodilla al suelo. ¿Y a quién seguiríamos, Señor? Sólo tus palabras dan vida eterna. Después de que muchos de sus discípulos habían renunciado, me sentí más cómodo. ¿Y qué te hace pensar que tú eres mejor que los demás? Escuché una voz susurrando en mi interior. Al principio me sentí ofendido y molesto por el comentario que había resonado en mi alma, pero la vergüenza hizo su aparición después de que el espíritu me trajera un destello de revelación. En años pasados, después de que ciertas personas habían abandonado la iglesia, me había sentido como si los que hubiéramos quedado allí éramos los únicos santos sobre la faz de la tierra. Y entre ellos, yo, que a causa de mi hipocresía espiritual, me consideraba ser la última Coca-Cola fría en medio del desierto. Comprendí que en algún rincón de mi corazón también había atesorado una mezcla del deseo de poder y reconocimiento que Salomé y sus hijos habían albergado en su espíritu.